de Dora Mañana y estamos presentando la información con Casa Juárez, la casa del artículo para el hogar de Rivarola 380. Nos vamos a la comisaría, soy comisario Luis Amiro. Buen día, ¿cómo andamos? Buen día, Luis Amiro. ¿Todo bien? Muy bien, maestro. Bueno, ¿tenés algunas novedades? Sí, exactamente. Bueno, tenemos la madrugada de hoy. Estamos... Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Escucho un ruido raro. Sí, también, sí. Tenemos que la madrugada de hoy, bueno, se tomó la denuncia del señor Saravia Marcelo, bueno, quien refiere que se había ausentado su vivienda a las 21 horas y al regresar cerca de las 5.40 del día de la fecha, bueno, a ignorados le ingresaron a la finca ubicada en la calle Canea, en la 8.30, el lugar donde se trajeron, previo a dañar un ventilú de la misma, un televisor nobles, un microondas y un equipo de música, estos últimos ambos marcas del eje, ¿no? En el caso de esto, vamos a estar hablando de tracciones por el delito de robo con la intervención de la fiscaria a cargo del doctor Galvantec. Esto es lo que tenemos en el día de ayer y transcurso a la madrugada, doctor. Bueno, un robo, entonces. ¿Otras alternativas de tránsito no han registrado, no? No, 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 por suerte no. Bueno, te agradecemos la participación en la mañana y esto que es primicia. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Luis Almirón, así, estuvo hoy en la mañana en la radio de la comisaría local, dando precisiones sobre, bueno, un hurto más registrado en nuestro...